Hola que tal, buenas tardes Araceli, déjame decirte que ya dieron inicio los trabajos del Instituto Electoral Veracruzano con sede en el distrito número 25 con cabecera en San Andrés Tuxla, donde se van a instalar 337 casillas en todo lo largo y ancho del distrito electoral de los Tuxlas, donde se van a elegir a candidatos a diputados locales, así como a presidentes municipales de esta región. Ya tenemos preparado tanto la documentación, ya tenemos separado también boletas por casillas, distribuido a municipales, distribuido a las distritales, a partir del día de martes a sábado vamos a empezar a hacer la repartición a cada uno de los presidentes y secretarios de casillas para ver por medio de un inventario toda la documentación que se le estamos entregando. Araceli, déjame decirte que en esta jornada electoral van a participar más de mil funcionarios de casillas entre presidentes, secretarios y escrutadores quienes estarán pendientes de que estas urnas electorales se aperturen a partir de las 8 de la mañana y se cierren a partir de las 6 de la tarde, donde se espera que la gente asista a votar el próximo 7 de julio para sus diputados o presidentes municipales. Este es mi reporte, yo estoy con ustedes al estudio, muy buenas tardes.